Más que nada que los chicos respeten los protocolos, tratar de no hacer reuniones en gran volumen, que vengan así en gran cantidad de gente, y bueno, realizarlo en forma segura para, como te dije, poder seguir realizando la actividad, que es lo que nos apasiona a nosotros. Vamos a hacer una recorrida, que son de 500 metros, lo que están haciendo los chicos, como pueden apreciar. Vamos a llegar a los 2.000 metros, digamos, y son los 4K, ¿no?, el día y el vuelta, que estamos realizando acá. La seguridad ante todo, que siempre que vengan al agua avisen, no vengan solos, que respeten las normas de seguridad y el protocolo que tenemos del COVID hoy. Viste hoy en la playa los espacios de distanciamiento aprobado, como se podría decir, cada uno de ellos responsable para hacerlo, por más que se metan al agua con los cubrebocas, ¿sí? Esas cosas son las que yo creo que debemos tratar de trabajar entre todos, para que nuestra comunidad entienda que de estas cosas podemos salir avanzando con responsabilidad. Hoy, con respecto a Guerrero del Sur, un total de 20 personas, como dijeron, el máximo que van a tener por jornada, respetando también terminación de DNI y todos los protocolos, el uso de barbijo y demás. Sí, muy buen trabajo hizo el grupo, ¿sí? Porque por ahí determinó esto que te decía hace un ratito. Le dijo a la familia que se quede en la casa. Realmente vino la persona que va a subirse al kayak. Es un grupo muy familiar, un grupo que mueve mucha familia. Determinaron un cupo, que son las 20 personas, ¿sí? Para poder determinarse, que puedan ocupar el espacio dentro de la playa. Y por ahí, como ellos dicen, es ahorita que van a usar de actividad de esparcimiento, que hoy realmente es para esparcimiento. ¡Gracias!